Yo no maldigo mi suerte, yo no maldigo tu amor Solo maldigo mi vida porque me falta valor Para sacarme esta espina que me ha clavado tu amor Vivir contigo fue inútil, tú no me supiste amar Me voy por otro sendero pa' ver si puedo encontrar Los brazos de otros amores para poderte olvidar Te di mi amor y mi vida sin que pudiera pensar Que fueras carta jugada que no se debe apostar Por eso cuando ganaste te fuiste sin regresar Por eso ya que te marchas no pienses en regresar Ya no te sigo adorando, ya me cansé de llorar Voy a tirarme a los vicios para poderte olvidar Te di mi amor y mi vida sin que pudiera pensar Que fueras carta jugada que no se debe apostar Por eso cuando ganaste te fuiste sin regresar